El avión militar que transportó a Italia los cuerpos de las cuatro víctimas del atentado en Túnez aterró a las 11 y 15 de la mañana de este sábado en el aeropuerto de Champino en Roma. Horacio Conte, Giuseppina Biela, Francesco Caldara y Antonell Asesino son los nombres de los turistas asesinados por los terroristas. Sus cuerpos fueron trasladados en un avión tipo Boeing 767 en compañía de algunos familiares. Los cuatro féretros fueron alineados frente al edificio de la Aeronáutica Militar, en donde el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y algunos familiares de las víctimas realizaron un sobrio acto que incluyó la bendición de los restos. En paralelo, la ciudad de Turín fue declarada en luto por dos días, mientras se espera la llegada de los restos de las víctimas. Sus habitantes se concentraron frente al edificio del gobierno local en solidaridad al cónsul general de Túnez. En esta hora hemos vivido momentos de angustia, de ansia y de dolor. La solidaridad y la proximidad de muchos nos han ayudado a vivir estas horas tan difíciles. La condoleanza calorosa de la comunidad tunisina a Turín para las víctimas de las víctimas, víctimas que son nuestros amigos y nuestros ciudadanos. El incontro ha permitido a nosotros llegar adelante y superar esta prueba muy difícil para nosotros que con una voluntad congiunta y esperamos superar el futuro con los ligamentos que son tradicionales dentro de Turín y la Tunisia y que serán más fuertes para combatir este fenómeno del terrorismo. Mientras Italia llora a sus víctimas, se hacen más concretos los temores de actos terroristas dentro del territorio. Lo confirma una circular del Departamento de Seguridad Pública que pide el incremento de las medidas de seguridad en los puntos sensibles. El mismo avión militar Boeing 767 trasladará esta noche los cuerpos de las cuatro víctimas a Turín y se espera que mañana domingo sean recibidos entonces los heridos de nacionalidad italiana, informó desde Roma, Marinelli, Estrema Mugno.